Saludos amantes de los palettes, bienvenidos a mi canal el chico palette, hoy les voy a mostrar 3 maneras de como desarmar un palette y no morir en el intento, así que sígueme Un cincel y una barreta es lo que vamos a necesitar para la primera manera de desarmar un palette Ejerciendo fuerza en ambos lados homogéneamente lograremos sacar las tablas sin mayor dificultad Ciertamente no todos los palettes son iguales, hay algunos que vienen con clavos especiales que dificulta separar las tablas En este caso tengo un palette con maderas gruesas y resistentes por el cual puedo ejercer presión sin que se rompan Así que esta primera manera aplica muy bien para mi, tus palettes son diferentes, descuida que esta es solo la primera manera, así que sigue viendo ¡Suscríbete al canal! Recuerda tener paciencia, a veces te va a costar un poco más, así que persevera y verás que te volverás muy pronto un experto desarmando palettes Y así culminamos nuestra primera forma Y ahora, para nuestra segunda manera vamos a utilizar un martillo y un cincel Esta es la parte del cincel que nos va a ayudar a separar nuestras tablas Ponemos la punta del cincel entre las tablas que queremos separar Y golpeamos con el martillo hasta lograr una pequeña abertura que nos permita forzarlas de un lado a otro hasta que se separen totalmente En caso de que notes que la tabla que queremos está muy propensa a romperse Suficiente que hagamos una pequeña abertura entre las tablas y cortemos los clavos con un arcosierra manual ¡Y listo! Ya tenemos una tabla más ¡Suscríbete al canal! Precaución, nunca pongan su rostro detrás del cincel cuando apliquen fuerza, para evitar golpes o accidentes Procuren siempre poner su rostro a un lado, y de preferencia con lentes Ya que la cabeza del cincel puede tener astillas metálicas que pueden entrar a nuestros ojos En mi caso, yo ya me acostumbré a ver en otra dirección También puedes considerar comprar una sierra sable eléctrica con una hoja especial para clavos y cortar entre las tablas Es una manera muy efectiva también El contra es sacar los restos de clavos después Por último, vamos a utilizar la caladora Cortando en ambos lados, como se puede ver en el video, podemos sacar tablas prácticamente para uso profesional Digo esto porque no tendrán huecos y no necesitarás masillar El contra es que tenemos que estar dispuestos a perder un poco de madera Y así estarían quedando nuestras tablas de pino Como ven, están muy bonitas Si la información te fue útil, no olvides darle like al video y suscribirte Recuerda que subimos un video cada semana